3, 2, 1, ¡go! ¡Hey, Boyfriend! ¿Listo para un reto? ¡Por supuesto! ¡Prepárate para una batalla de rap! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, parece que al fin terminó ¿Eh? ¿Papá? ¿Dónde estás? ¿De dónde salió ese? No sé, pero es tan lindo ¡Qué mono es! ¡Mis canciones son geniales! ¡No, por favor! ¡No me mates! ¡Miracle Friend! ¡Es un imposor! ¡No, tengo miedo! ¡Es tu momento de morir! ¡Toma esto! ¡No, por favor! ¡Suscríbete a Hoastron en español! ¡Toma de matarlo! ¿Crees que nos matará también? No soy un impostor, soy solamente un tripulante ¡Sí, claro! ¡Cómo no! ¡Nadie recuerda tu juego! ¡Mi juego es mejor que el tuyo! ¡Ya nadie lo juega! ¡Ahora yo soy la estrella! ¡Toma esto! ¡Te ganaré en tu propio juego y los mataré a los dos! ¡No! ¡Yo no! ¡Pero si matas a Boyfriend no diré nada! ¿De verdad crees que me puedes ganar? ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡No! ¡No mates a Boyfriend por favor! ¡Quiero ser una madre joven! ¿O quizás prefieras matarlo a él en lugar de a mí? ¿O quizás prefieras matarlo a él en lugar de a mí? ¡No! ¡Y! ¡Muy! ¿Qué has hecho? ¡No Girlfriend! ¡Pagarás por esto! ¡Ser un fantasma es muy divertido! ¡Pero no podré usar mis tacones! ¡Acabaré contigo! Gracias por ver el video. ¡Ahora es tu turno! ¡Gané! ¡Admítelo! ¿Por qué hiciste eso? Porque soy un impostor y eso es lo que hacemos. ¡Sí, claro! ¡Mira detrás tuyo! ¿Qué? ¡No es un malentendido! ¡Por favor! ¡No me tiren a la... lava! ¡Qué impostor tan tonto! Por cierto, ¿dónde está Girlfriend? ¡Y aquí es donde miramos a todos! ¡Ey! Toma esto, cariño. ¡Es solo un malentendido, mi amor! ¿Qué te ocurrió, Boyfriend? ¡Te ves un poco raro! ¡Es un nuevo juego! ¿Quieren divertirse? ¡No queremos jugar así, Boyfriend! ¡Has cambiado! ¡Entonces será por las malas! ¡A batallar! ¡A batallar! ¡A batallar! ¡No queremos jugar así! ¡A batallar! ¡No queremos jugar así! ¡No queremos jugar así! ¡Bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.